La Contraloría General de la Nación alerta sobre una posible escasez de gas en Colombia. Según el órgano de control fiscal, el país estaría a menos de un año de perder su autosuficiencia de gas natural. En un análisis realizado por la Contraloría General de la República, a Colombia le queda un año para perder su autosuficiencia de gas natural. En este caso lo que se identifica es que la oferta no va a poder satisfacer la demanda, por lo menos a partir del año 2021-2022, si las condiciones y los hábitos de consumo siguen. Las reservas de gas natural vienen en franco descenso desde el año 2012, debido a que fuentes como el de la costa atlántica se encuentran en decadencia, lo que conlleva a buscar nuevas reservas. Los hallazgos no han sido muy grandes y claramente el desarrollo de los mismos hallazgos no han sido muy, muy, muy importantes ni destacados ni han sido declarados. Esta noticia coincide con el retraso de la entrada a operación de la regasificadora del Pacífico en el año 2021 y que ahora se proyecta que funcionará para el año 2024. ¡Gracias!